Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Mucha atención, impactantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que han dejado con la boca abierta a todo el país. No puede recordar el nombre de su propia esposa. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que ha sorprendido a todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente. Una de las grandes preocupaciones que el pueblo americano tenemos en este momento es la avanzada edad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, principalmente porque se acercan las elecciones presidenciales este mismo mes de noviembre del año 2024 y nos enfrentamos a la gran pregunta. Vamos a permitir que el presidente Biden continúe gobernando cuatro años más. El presidente Biden se encuentra realmente en condiciones físicas y mentales para continuar gobernando este país o en caso contrario vamos a permitir que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelva a asumir la presidencia de los Estados Unidos. Pero este no es el único problema. Es que el problema que existe realmente y el problema de fondo que hay en este país es que si el presidente Biden no está en condiciones físicas y mentales para gobernar este país por su avanzada edad, tenemos también que entender que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también es una persona de avanzada edad. Y los críticos principalmente partidarios del Partido Demócrata están diciendo en este momento. Bueno, la gente está criticando al presidente Biden, pero se le olvida que el expresidente Donald Trump se acerca mucho a la edad del propio presidente Biden, lo que lo convertiría también en una persona que pudiera no estar en condiciones físicas y mentales tampoco para gobernar este país. El presidente Biden defendió su actitud mental y señaló que su probable rival republicano Donald Trump también se equivoca frecuentemente. Y tampoco, según el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que el expresidente Donald Trump tiene también lapsos mentales que pudiera convertirlo también en una persona no apta para ocupar la presidencia de este país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Durante una aparición en el programa Late Night with Seth Mayers de NBC, transmitido el día martes temprano, el presidente de los Estados Unidos se refirió a los informes que Donald Trump llamó a su esposa por un nombre diferente. Y es que resulta que hace solamente pocos días el expresidente Donald Trump estaba dando un discurso y cuando se iba a referir a su esposa, la señora Melania Trump, en lugar de llamarla Melania, la llamó Mercedes. Por supuesto, esta noticia comenzó a darle la vuelta al mundo, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo en general. Y los críticos inmediatamente comenzaron a decir, pues resulta que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump tampoco se encuentra apto mentalmente porque ni siquiera se recuerda el nombre de su esposa. No está claro si Donald Trump estaba llamando a su esposa o a una ex asistente en el episodio reportado. El presidente Biden dijo que lo que realmente importa es que las ideas del expresidente refiriéndose a Donald Trump son totalmente obsoletas. Son ideas muy viejas que no pueden continuar siendo aplicadas en este país. Aquí, amigos, tenemos que entender algo muy importante. Todos sabemos que cuando se acercan las elecciones y no solamente en este país, sino en cualquier país del mundo, cada rival quiere sacar un provecho político, sacar por supuesto un provecho a costillas de su oponente. Y en mi humilde opinión, eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país. Ahora, tenemos que entender la preocupación de la edad es una preocupación totalmente válida. Nosotros tenemos el derecho de preocuparnos en saber si nuestro líder o los líderes que gobiernan este país realmente se encuentran en condiciones aptas, no solamente físicas, pero también condiciones mentales para liderar la primera potencia económica y militar de este planeta, la primera democracia del mundo y prácticamente el país líder que existe en el mundo. Recordemos los Estados Unidos, la importancia que tiene este país tiene que tener garantizado que sus líderes cuenten con todas las aptitudes necesarias para poder gobernar el primer país del mundo. Tienes que echarle un vistazo al otro tipo. Así dijo el presidente Joe Biden en esta entrevista. Tiene aproximadamente la misma edad que yo. Así lo dijo el presidente de una manera bastante sólida, pero ni siquiera puede recordar el nombre de su esposa. Eso es número uno. Y número dos, se trata de qué tan antiguas y viejas sean tus ideas y las ideas del expresidente Donald Trump son ideas obsoletas que, como dije anteriormente, no pueden ser aplicadas en este país. Así dijo el presidente de los Estados Unidos en esta entrevista, que sorprendió prácticamente a todo el mundo, porque tenemos que recordar que este desliz que tuvo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamando a su esposa con otro nombre, ha pasado prácticamente desapercibido en la opinión pública, pero en lugar de ello, todas las equivocaciones que ha tenido el presidente Biden prácticamente se reproducen a diario ante todos los medios de comunicación, no solamente nacionales, pero también internacionales, creciendo, por supuesto, la preocupación en todo el pueblo americano. Y aquí, por supuesto, hay algo también totalmente lógico. Por supuesto, lo que pase con el presidente de los Estados Unidos va a tener mucha mayor repercusión por el cargo que ostenta. Por eso, cada vez que el presidente Joe Biden comete algún error o tiene algún lapsus mental, estas informaciones se reproducen rápidamente en todos los rincones del mundo. El presidente Biden, de 81 años, en ocasiones ha tratado de esquivar las preguntas sobre su edad y su agudeza mental con humor. Sin embargo, ha luchado por disipar los temores de los estadounidenses de que no está apto para servir cuatro años más en la Casa Blanca. Ahora, fíjense algo, el presidente tiene 81 años de edad. Estamos hablando de que si repite para cuatro años más en la Casa Blanca, cuando salga del poder va a tener casi 86 años. Tenemos que entender, por supuesto, que una persona de 86 años, en mi humilde opinión, puede tener una capacidad tremenda a nivel físico, a nivel mental. Pero si nosotros vemos algún tipo de rasgo, en mi humilde opinión, esto debería de ser investigado por alguna agencia gubernamental que se encargue de certificar si la persona que quiere optar por el cargo de presidente de los Estados Unidos realmente se encuentra apto, no solamente físico, pero mentalmente. Recuerden ustedes, la mayoría de los candidatos presidenciales generalmente revelan al público en general su estado de salud físico, revela los informes emitidos por los médicos, pero en muy pocas ocasiones, o yo diría en casi ninguna, se revela ningún tipo de información acerca del estado mental de las personas. Tres cuartas partes de los votantes, incluyendo la mitad de los demócratas, dice que les preocupa la edad del presidente Biden, según una encuesta de un importante medio de comunicación realizada en el mes de enero. Menos de la mitad albergan preocupaciones similares sobre la salud de Donald Trump, que recordemos tiene 77 años. Prácticamente estamos hablando de cuatro años de diferencia. Por supuesto, yo sé que cuatro años pueden hacer una diferencia a nivel cognitivo. Esto quiere decir, por supuesto, que un estado de salud de una persona pudiera degenerarse rápidamente. Estoy hablando a nivel general, no estoy hablando en los casos específicos ni del ex presidente Trump ni del presidente Biden. Pero como dije anteriormente, las dos personas son de avanzada edad y yo creo que el pueblo americano va a tener una decisión muy difícil que tomar en las próximas elecciones presidenciales en este país. Las preocupaciones pasaron al primer plano de la campaña de 2024 a principios de este mes, cuando un informe del Departamento de Justicia sobre el manejo de material clasificado por parte de Biden se refirió a él como un anciano bien intencionado con mala memoria. El presidente Biden agravó el problema cuando confundió a los líderes mundiales durante una conferencia de prensa en respuesta a ese informe. Recordemos también hace solamente pocos días el presidente Biden llamó por otro nombre al presidente de Francia. Se refirió a un presidente de Francia que ya se encuentra fallecido y se refirió a él como si estuviera hablando del presidente Emmanuel Macron, el presidente que se encuentra en el cargo en este momento. La campaña de Biden apuesta a que los votantes dejarán de lado sus preocupaciones sobre la edad cuando comparan al presidente con Donald Trump, quien enfrenta 91 cargos penales y ya ha sido declarado responsable de fraude, agresión sexual y difamación en los tribunales en el estado de Nueva York. Recordemos, el expresidente continúa atravesando disputas legales en cada rincón de este país con cargos criminales no solamente a nivel estatal, pero también a nivel federal en los Estados Unidos. Donald Trump también recientemente afirmó que sus problemas legales lo ayudan con los votantes negros, refiriéndose por supuesto a los votantes afroamericanos en comentarios que compararon su riesgo legal con la historia de prejuicios contra los negros en el sistema de justicia penal, algo que fue visto de una muy mala manera por parte de los críticos y analistas políticos en este país, llegar a comparar la situación legal del expresidente Donald Trump con todos los males que sufrieron los descendientes afroamericanos dentro de los Estados Unidos. La secretaria de prensa, incluso de la Casa Blanca, la señora Karine Jean Pierre, denunció el lunes esos comentarios calificándolos como repugnantes y divisivos y dijo también que es profano comparar la larga y dolorosa historia de abuso y discriminación que ha sido sufrida por los estadounidenses negros, por los afroamericanos, con algo totalmente diferente para ellos mismos, con fines de servicio y fines políticos, así lo dijo la Casa Blanca el día de hoy. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.